Diego, ¿y tu historia cómo es? ¿Cómo llegaste a la Academia? Vos ya habías bailado algunas veces. Yo había participado en el 2019 como asistente. Ahí, bueno, la gente, Lolo, Eugenia, me empezaron a conocer. ¿Con quién estuviste en ese momento? Asistente de muchas parejas. Ah, en general, de varias parejas. Sí, sobre todo de Cintia. Ah, con razón sabía. Sí, internado, pobre. Trabajé mucho con Cintia, con Martín en ese momento. Qué difícil. Estaba complicado el tema de Martín, sí, pero bueno. Lo tratamos de sacar adelante. Lo tratamos de sacar adelante, sí, sí, sí. Pero bueno, y ahí fue que me empezó a conocer Lolo, Eugenia, me empezaron a invitar a algunos ritmos. Hice un ritmo homenaje con Karina. En ese momento Damián García se había ido para Alemania. El bailarín de Karina. Y surgió la posibilidad de entrar. Hice la audición y no quedé. ¿Te rebotó Lolo? No, no, en realidad de todos los que habíamos audicionado no quedó ninguno. Y Majo de la Iglesia, que era la coach de Karina en ese momento, se decidió por Emi, Buitrabo. Sí, que se había bailado. Y vos tuviste varios trabajos. Sí, tuve varios trabajos. ¿Albañil, policía? Fui policía, fui albañil. Que yo lo cuento como algo normal, porque... Sí, obvio. Cuando me preguntaron lo dije como parte de mi vida, digamos, ¿a qué te dedicaste? Y yo dije, fui policía, albañil. ¿Y cómo eras? ¿Tenías esos trabajos y al mismo tiempo bailabas? Claro. Cuando yo empecé a bailar, yo empecé un poquito de grande a bailar. Empecé a los 20 y empecé como un hobby, digamos. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo... ¿Y ahí qué era, albañil o policía? Policía. ¿Policía de qué? ¿En la calle? No, ellos trabajaban en el servicio de inteligencia. Ah, perdón. Ah, apa, apa. Ayer tuvimos un hacker. Y lo contabas, sin vida. Ayer viene el bailarín hacker, hoy el bailarín inteligencia. Sí. Un service. ¿Qué contacto? ¿Se puede contar o es muy seguro? No, 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 se puede contar todo, sí. Yo trabajaba en el servicio de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento se llamaba Prevención del Delito, por una cuestión de que la palabra inteligencia no estaba muy bien vista. Entonces le habían cambiado el nombre. Yo trabajaba de civil, barbarito pero largo, te dejaban tener tatuajes, lo que sea, cuanto menos policía aparecieras mejor. Era muy bueno. ¿Eres como un infiltrado? Claro, exactamente. En ese momento, cuando yo entré a trabajar en la policía, había surgido, como que había explotado el tema de los piquetes. O sea, estaban realizando los primeros piquetes, estoy hablando del año 2006. Sí, y te metías en los piquetes. Y la idea, uno de los trabajos principales que teníamos era infiltrarnos en las manifestaciones, para ver qué era lo que querían, cuánto tiempo se iban a quedar, si ahí se iban a otro lado, quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La Plata. Donde está la superintendencia. Y bueno, el tema era que, obviamente, nadie podía saber que era policía. ¿Y te descubrieron alguna vez? Por suerte no. Ah, nunca estuviste en peligro, por ejemplo. No, no. De hecho, nunca tuve un enfrentamiento armado. Yo estaba armado, yo tenía el arma realmente. ¿Ah, el arma armado? Sí, 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 todo el tiempo. Y por suerte nunca tuve que usarla. Ay, es muy de serie. Me encanta. El trabajo estaba bárbaro. O sea, el trabajo estaba muy, muy bueno. ¿Y alguna repercusión mediática que recuerde fuerte? ¿Te tocó formar parte? Sí, estuve... Yo participé en el caso, no sé si ustedes se acuerdan, que en el bailando, en un momento hubo una bailarina que le habían quemado la cara con ácido. Sí. ¿Se acuerdan? Lorena era... Creo que se llamaba Lorena. ¿Quién era así? Nosotros estuvimos buscando en su momento, yo participé en la búsqueda del exnovio. De sospechoso. Del exnovio, que de hecho lo habíamos encontrado en un momento y después de muchas investigaciones, porque él tenía una hermana que bailaba tango, entonces ahí nosotros también tuvimos que... Estuvimos en el abasto, haciendo un trabajo de inteligencia, con las clases de tango. Sí, sí, un montón de cosas. O sea, te tenías que mimetizar con quien fueras. Y en ese momento lo habíamos encontrado, el muchacho, pero por cuestiones burocráticas de una orden de detención y un montón de cosas, no lo pudimos... ¿Lo ha liberado? Lo ha liberado. Sí, lo ha liberado. Lorena para... Lorena para... ¿Pancharés no era? Sí, para Anchanés. Bueno, después también en ese momento estuvo el caso Julio López. Sí, claro. Estuvimos haciendo muchas escuchas con el tema de Julio López y todo ese tema. O sea, el trabajo estaba... Era muy interesante. Sí. Lo que hace que yo me vaya de la fuerza es todo lo que rodea a eso, que es un tema de, digamos, que no coincidía con mi forma de pensar. Oscuro. Y entonces ahí es como que cuando ya empezás a no pertenecer a un lugar... Empezás a sufrir. Sí. No sos feliz en donde estás, es mejor. ¿Y vos en la fuerza contabas el tema del baile o era algo que no lo contabas? Sí, en realidad surgió, como yo trabajaba a veces, trabajaba sábado, domingo, feriado, lo que sea. Nada, surgió que se enteraron de que había empezado a bailar, pero en ese momento como era algo demasiado jovial, era como un entretenimiento que yo hacía para despejarme la cabeza. No te veías ir al bailando. No, ni un pedo, no. Ni un pedo, ni un pedo. No, ni un pedo, ni un pedo.